Regalo mis manos Regalo un otoño, un día entre abril y julio Un rayo de ilusiones, corazón de Jesús Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sociedad, me tardo de luz Eclipse de mar, vida Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua viva Tres pasos que solo llenas de falla Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un árbol azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua minera, un espacio de luz que solo llenas de falla Oh, ay, 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 llan Llilini, lli-li-li-li Oh, ay, 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 llan Muchas gracias